Buenas noches, hubo fiestón ahí en la carpa del Jardín Sur de la Casa Blanca. Y es que el gran Paul McCartney cantó para el presidente Obama, para su esposa Michelle y para muchos invitados. No, pues la cantó la de Michelle, pues ¿quién se la cantó? Obama, Michelle. Por la mañana McCartney le había recibido el premio Gershwin a la canción popular que le había otorgado el Congreso de Estados Unidos. Bien, eso es todo en este noticiero. Lo dejo ahora en Televisión.